hola ahora en el día de hoy vamos a tomar la medida por encima del pecho pasando por debajo de las axilas vamos a tomar el contorno de pecho y el largo de la blusa voy a estar cortando las piezas que voy a utilizar como son volantes tirantes y la tela principal para la blusa para el centro de la blusa como les dije el contorno de pecho voy a tomar el contorno de pecho menos 15 centímetros me quedaría entonces 55 menos 15 40 más dos centímetros de costura entonces serían 42 centímetros por 16 centímetros de ancho vamos a cortar dos piezas del mismo tamaño para la parte de atrás como reducimos 15 centímetros al contorno esos 15 centímetros lo voy a cortar doble es decir entonces va a cortar 30 centímetros por el mismo ancho de la blusa que serían 16 centímetros de ancho listo aquí ya tengo la tela principal para la blusa ahora para los tirantes voy a estar utilizando una tela de todo el ancho de la tela de unos 50 centímetros o unos 50 metros por 7 centímetros esta tira de unos 50 la voy a dividir en cuatro partes es decir que me van a quedar tiras de 37 centímetros por 7 centímetros de ancho si van a ser una blusa más la más grande porque ésta es para una talla de dos a tres años necesitamos pueden hacer los tirantes un poquito más largo para el volante vamos a cortar una tira de 10 centímetros ahorita les digo cuánto necesitamos de ancho voy a iniciar con las cuatro tirantes que serían 7 centímetros por 37 cada tirante lo voy a coser en un extremo y por el lado así como están viendo en el vídeo luego vamos a voltear la tira y este paso lo lo voy a hacer con las cuatro piezas o sea con los cuatro tirantes miren así les debe quedar y esto lo voy a hacer con las demás piezas es decir miren aquí ya tengo mis cuatro tirantes ya dos cosidos volteados y planchados vamos a colocarlo a un lado y ahora vamos a ir con el centro de la blusa voy a tomar voy a tomar la parte central de la blusa y voy a marcar donde voy a colocar los tirantes entonces voy a doblarla a la mitad y voy a medir 7 centímetros del centro hacia afuera por los dos lados 7 centímetros del centro hacia afuera después de haberlos marcado voy a colocar mis tirantes solo voy a colocar dos y vamos a sujetarlos con alfileres para que no se nos vaya a mover list ahora coloco la pieza la otra pieza encima y la voy a coser por todo el borde de arriba pasamos costura más o menos a medio centímetro o un centímetro del borde y así les debe ir quedando miren ahora para la parte a para el bolero perdón voy a tomar el bolero voy a medir todo el ancho de la blusa dos veces más 10 o 15 centímetros de más ese va a ser el ancho de mi blusa porque les estoy dando esta medida porque ustedes el contorno de pecho de de la clienta o de la niña que le vayan a hacer la blusa va a ser siempre diferente entonces ustedes van a tomar el contorno de pecho le reducen los 15 centímetros y ese va a ser el ancho de la blusa a este volante lo que le hicimos fue hacerle un dobladillo en la parte de abajo y ahora en el otro lado voy con puntada ancha voy a pasar una costura para luego fruncirlo si de pronto tienen alguna duda en comentarios yo les resuelvo todas las dudas que tengan voy a fruncir esta pieza esta pieza me debe quedar fruncida de todo el ancho de la parte delantera de la blusa que es la que cortamos ahorita y la que le pegamos los tirantes aquí voy a ir midiendo hay que recogerlo un poco más fruncirlo un poco más cuando ya tengamos la medida ahí sí lo vamos a pegar bueno aquí en el extremo yo voy a hacerle un dobladillo esto lo voy a hacer en los dos extremos del volante para ahí sí luego pegarlo a la blusa para pegarlo a la blusa no lo voy a pegar desde el inicio sino que voy a dejar más o menos un centímetro y medio o dos y voy a empezar a pegar el volante esto lo voy a hacer de los dos lados voy a ir organizando el volante que me dé el fruncido me quede uniforme en toda la blusa muchas chicas me dicen que a veces los vídeos van muy rápido niñas si ustedes ven que los vídeos van muy rápido vuelvan a ver el vídeo que a veces no nos queda toda la información entonces la idea es volverlo a ver aquí voy a terminar de fruncir dejando antes de terminar voy a dejar más o menos un centímetro y medio a dos centímetros sin el fruncido miren así les debe ir quedando y ahora para la parte de atrás de la blusa yo corté el doble de lo que le reducimos a la blusa en este caso reducimos 15 centímetros entonces yo lo le sumé otros 15 que serían 30 centímetros lo que hice fue con la recubridora o la remalladora no sé cómo le dicen ustedes la pasé por todo el borde y luego hice un doblez en los dos lados este doblez debe ser del ancho de su elástico que es más o menos de 8 milímetros el que yo voy a estar usando así les debe quedar para el elástico miren voy a estar usando una medida de 13 centímetros recuerden que yo le quité 15 centímetros a la blusa en la parte de adelante entonces esos son los 15 centímetros que le voy a agregar al elástico como quiero que me quede ajustadita un poquito a la línea entonces le reduje 2 centímetros al elástico entonces lo dejé de 13 centímetros si ustedes quieren que la blusa le quede anchita pues le pueden colocar los 15 centímetros que ustedes le quitaron a la blusa cierto no sé si me estoy dando a entender con las medidas cualquier cosa pues en los comentarios miren así les va a quedar esta es la parte de atrás de la blusa esto es para no colocarle botones ahora voy a colocar en un extremo derecho con derecho y vamos a ir sujetándola como están viendo en la imagen y vamos a coser por los dos extremos esto es para que no nos queden costuras en la blusa o sea no nos queden costuras por fuera para que todas las costuras queden escondidas entonces cosemos más o menos a medio centímetro a un centímetro y esto mismo lo voy a hacer del otro lado miren así les va a quedar voy a hacer el mismo proceso del otro lado nos ayudamos con alfileres para que no se nos mueva y vamos a coser por todo el borde al borde al voltearlo nos debe quedar de la siguiente manera miren así les va a quedar no hay costuras por ningún lado ahora para cerrar la blusa en esta parte la voy a voltear nuevamente voy a meter todo hacia adentro del lado del revés escondemos todo el volante los tirantes todo y voy a empezar a coser por donde está el volante y solo voy a dejar una abertura para luego voltearlo al derecho vamos a coser por todo el borde por la misma costura por donde cosimos el volante vamos a dejar solamente una abertura por ahí de 5 centímetros para voltear la blusa del lado derecho miren aquí les quedó la abertura y la voy a voltear esta blusa la pueden hacer en papelina en lino en telas en algodón o telas que contengan algodón que su porcentaje de algodón sea más alto que el poliéster y miren así les va quedando la blusa aquí en esta parte miren donde quedó la abertura lo que voy a hacer es que voy a planchar la blusa voy a planchar esa costura y luego vamos a pasar una puntada por todo ese borde quitamos todos los hilos los sobrantes miren así les queda el bolerito el volante como ustedes le llamen vamos a cerrar esta abertura con una puntada esta puntada la voy a hacer por todo el borde de la blusa bien cerquita del borde más o menos a dos o tres milímetros aquí ya quedó cerradita para los tirantes de la parte de atrás voy a hacer una abertura al lado de la pieza donde colocamos el elástico como están viendo en el vídeo aquí en esta partecita voy a abrir con un quita costuras con una tijerita pequeña vamos a abrir una abertura y voy a colocar y el tirante esto lo voy a hacer con las dos con las dos piezas que me hacen falta y voy a pasar una costura por todo el borde de la blusa las dos con las dos piezas que me hacen falta y voy a poner ya tomas đenadas pero por todo el borde de la pieza y voy a poner la pieza Y bueno, miren, ya aquí quedó la blusa terminada Pueden colocarle alguna decoración, un lacito en la parte de adelante Lo que ustedes quieran, como la quieran decorar Ella va amarradita en la parte de los tirantes Y listo, recuerden que esta talla que yo hice es para una niña de 2 a 3 años No tienen que ser las mismas medidas, ustedes pueden tomar las mismas medidas a la niña Tomarle las medidas y utilizar la misma fórmula que yo utilicé Y vean, este es el resultado, espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo tutorial